Me estaba diciendo que no, pero nunca pensé que yo tendría el placer de presentarla a ella de niña, bailando una cumbia, y hoy la presento como reina. Dios te bendiga, que sigas tan bella y tan linda, y que todo lo bueno te lo premie al Señor, sincero y de corazón mío. Y ella va a tener el honor de coronar a nuestra reina del carnaval de Barranquilla, Nueva York, y llamamos a Melanie Simanca. No solamente puede ser reina del carnaval, la podemos mandar por justa de mi Colombia. Bien quita, ¿no? Ok, entonces, ¿la corona viene por correo o viene a mano? No, no, la corona la contaron que es un burriquito que es poco. Que no sea lupa, pero le echó a la arena. Bueno, pues vos desanías que seas de remoto y yo quedé destruido allá afuera. Ok, pues, una vez más, Erika, le damos el honor a ti, de que como reina del destino de los gobiernos, colones a la reina del carnaval. Una hermanita tuya, una persona que va a hacer la misma representación que tú hiciste a lo largo del norte del juleval, este pasado verano, este pasado 20 de julio, y ahora vas a coronar a la reina del 14 de febrero, la reina del carnaval de Barranquilla. Un aplauso para las dos reinas. Erika. Por favor, los fotógrafos, no me le vayan a cambiar la figura, ¿ok? Yo quiero que salgan tan bellas como están ahora. Para que nosotros, los costeños, nos sintamos orgullosos de nuestra reina. Y no podía faltar, y no podía faltar, para, no, no, déjala ahí. Y Erika va a tener el honor Yo creo que tu vas a tener el santo. ¡Ajá! Un verdadero rey. Este es lo más adelante, mami. Ajá. Ok, ahora tenemos a los personajes que van a dirigir nuestro carnaval. Y como en todo carnaval, en todo carnaval, no solamente en los carnavales, la tradición es que cuando un príncipe es coronado o una princesa es coronada reina o rey de un país o de una comarca, ella es la que mide las primeras leyes que se van a regir. Entonces, Melanie, nuestra reina, nos va a leer el bando que debemos cumplir todos los barranquilleros y coteños que van para el carnaval. Eso se hace tradicionalmente en todo carnaval la noche de Guayernas, pero nosotros vamos a hacer aquí el domingo de Guayernas. Así que vamos a ayudar a nuestra reina para que suba al estrado y nos vea el bando al lado del rey Momo y de esta manera al frente de la bandera de nuestra linda patria, de nuestra linda ciudad. y... 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 con ustedes la reina y su bando. Yo, Melanie Simancas, por el goce de mi pueblo salsero, rumbero y pagandero, reina del carnaval de Barranquilla, Nueva York 2015 Ordeno y mando en mi pueblo para mi reino Declararse en Nueva York hoy, 25 de enero, territorio libre y zona despejada de toda antipatía y estrés Como exige el estado de emergencia carnavalera, hoy, mañana y después A partir de esta fecha jacarandosa, ordeno Toque de queda folclórico que regirás durante todo el corre que te alcanzo Para que todos los salsados en copa se tomen nuestro baile el sábado, 14 de febrero Al son de cumbias, corros, cuyas, mapalé, gaita y merecule ¡Fuego! Que los congos, toritos, marimosas y carabazos que honran a mi espadrón popular Decimeros, mamarrachos, comparsas de letanías, chismosas y demás voluntarios de prestigio tínico alcohólicos Empinemos gargantas, manos y pies y se pongan a la obra de inmediato Moviendo el esqueleto al son de tambores Claude Emilio, guache y amador Ordenes de cúmplase y que viva el carnaval de Barranquilla, Nueva York No se les olvide, el 14 de febrero tienen que venir con nosotros a celebrar el carnaval de Barranquilla ¡Gracias, Medellín! ¡Un aplauso! ¡Va el nuevo! ¡Va el nuevo! ¡Va la reina, nuestra soberana, Medellín Zidanka! ¡Un aplauso fuerte!